Todo esto ya, los cueros, mis padrinos, los soneros Proproducciones Gasper, el negro Señoras y señores, vamos a dar inicio Vamos a dar inicio, vamos y compañeros, este bonito programa, claro que sí Vamos a hacer la rumba, el sabor, la alegría en esta noche Porque estamos en la fiesta, claro que sí, de mi joven, el famoso apolo peruano Llegaron toda la gente de la colonia del short, claro que sí, mi compadre El famoso, auténtico y original, Dani Gasca, claro que sí, para él Un cordial saludo y vamos a iniciar, señores, damas y compañeros, de esta bonita manera Haciendo el ritmo, el sabor, la alegría por parte de tu amigo El negro Vamos a darle bonito, señores, el número que se llama y se titula la música La música rasposa, la música de nosa, sí, señor, se llama ¡Amonos! Vamos a bailar, señores, damas y caballeros Una cumbia bonita, cumbia sabrosa, para bailar en esta noche El número se llama y se titula ¡Rimbo! ¡Dale, que sabor! ¡Ándale! Oye, como dicen Así dichamos ¡Rimbo! Vamos a poner de sabor, señores ¡Ay! Oye, como dicen ¡Sabor! Baila mi cumbia linda ¡Baila! Que yo contigo quiero bailar Esta cumbia más linda ¿Y dice? Que yo la traigo en el corazón Esta cumbia más linda Que yo la traigo en el corazón ¡Rimbo! Vente pa' acá Vamos a bailar Esta cumbia más linda ¡Rimbo! ¡Vente pa' acá Vamos a bailar Es la música de la arena ¡Rimbo! 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 ¿Cómo dicen? ¡Rimbo! Así dichamos, señores ¡Rimbo! Oye, que sabroso, ¿eh? ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Que cumbia linda Que yo contigo quiero bailar ¡Dale! Esta cumbia más linda ¡Sabroso! Que yo la traigo en el corazón ¡Vente pa' acá Vamos a bailar Esta cumbia más linda Ahí está el especial ¡Vente pa' acá Vamos a bailar Esta cumbia más linda Para mi compadre Tantines y es Corsa ¡Llegaron los corritos del Arenal! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Estas cumbianas, tropicán Vente pa' acá, vamos a bailar Oye, mirá, niggas, con el tropicán Llegó mi gente bonita de la colonia del sol Dale bonito, dice Báilame cumbia linda Que ellos contigo aquí Esta cumbia malita Que ellos la traen con el toro Vente pa' acá, vamos a bailar Esta cumbia maleta, tropicán Oye, ¿cómo dice? Vamos a bailar Esta cumbia maleta Dulce tutela ¿Cómo dice? Cumbia sabosa Ahí viene lo que me gusta Ahora producción es Gaster Oye, ¿cómo dice? Sabroso Esta tarde producción es el mono Dale bonito Como dice mi son Mismo Como dice? ¡Viva, niño! ¡Sale! ¡Handle mi creci! ¡Sale! Agoniza ya El negro, el negro, el negro Señoras y señores, negro Vamos a ser bonitos señores, se llama Vamos a darle sabor a la noche señores A la tarde sabrosa, porque lo queremos hacer De una manera sabrosa para usted Para que lo baile, lo goce Y que se abra la rueda grande, grande en esta tarde Bailamos Ahora sabroso En el otro turno Dime si llegue a tiempo para la rumba Traigo aquí un cantar para el verde Y también un saco de alegría Que se inspire todo aquel que no lo sé Sabroso Que ser el quinto clave sin cual con la tumbadora Que tengo ganas de... Hágalo diferente mi negro Con un pie Con un sabatino Que cuando yo cante el baile ¿Cómo se llamó? Que bailen todos con la punta al pie ¡Ripo! Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Y tú cantarás, tú bailarás Y bailar con la punta al pie Bailen con la punta al pie Este ritmo causar risa Te lo cantaré, nere ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Bailen con la punta al pie Ay, baili le hace ella María Que bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Y bailen con son de la calle En la punta al pie Bailen con 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 la punta al pie Bailen, bailen, bailen rico Bailen con la punta al pie Oye, ¿cómo dicen? Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Vámonos Bailen, bailen, bailen sabroso, neira Con la punta al pie Bailen con la punta al pie Bailen con la punta al pie Es el ritmo que es servizante, lo canta el bebé Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie Lo baila mi nena y lo baila la caja Es un número peruano, señores Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie ¿Cómo dicen? Con la punta al pie Apolo peruano Sí, señor Con la punta al pie, agua Oye lo bonito, eh Con la punta al pie Con la punta al pie Con la punta al pie Ándale, Dani, casca Con la punta al pie, bailen con la punta al pie Baila, baila y quiero bailar el ritmo Con la punta al pie, bailen con la punta al pie Mi ritmo no baila la gente en la calle Con la punta al pie, bailen con la punta al pie ¿Cómo dicen? Esta noche con son de la calle, yo me quedaré Sabrosa la salsa Con la punta al pie, bailen con la punta al pie Se llama con la punta al pie Con la punta al pie, bailen con la punta al pie La ruana Dijo padre, make la punta al pie Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie Como dicen? ¡Oye, qué sabor! El especial Para el chofer de las estrellas ¿Quién dice? ¿Cómo? Adelé la magia digital Con la calle Sabroso ¿Cómo dice? ¡Anda! ¡Vámonos! El especial Para el Club Noruega Invencidad Con la punta al pie Baila, baila, baila Rico, baila Súbele, bebé Sabroso Baila, baila, baila Sabroso, Neira Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Es el ritmo que ¿Cómo dice? Sente lo cantaré Baila, baila Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Lo baila Minera Y lo baila en la calle Con la punta al pie Con la punta al pie Así estamos iniciando señores Con la punta al pie Con la punta al pie La punta al pie Venga lo sabroso Con la punta al pie Ándele compadre Gasper Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Con la punta al pie Sabroso Baila y quiero bailen todos Con la punta al pie Baila, con la punta al pie Baila, con la punta al pie Agoniza ya Solo baila la gente en la calle Oye que se va Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Baila, baila Con la punta al pie Baila, baila Esta noche Con son de la calle Yo me quedaré Baila, baila ¿Cómo dice que se llama? Baila, baila Con la punta al pie La punta, la punta, la punta Alandrina se escorza La punta, la punta Dulce Tudelo Baila, baila Con la punta al pie ¿Cómo dice? Baila, baila Con la punta al pie Díselo Negro Negro Proproducciones Gasper